Estamos escuchando una hermosa Zaya para que podamos disfrutar un poco de la cultura que tenemos aquí en nuestro país. Y ahora me encuentro con Fernando Asquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y también con la señorita Angélica. Ángela Vargas. Ángela Vargas. Bueno, bienvenidos al programa de la vez y bienvenidos a la ciudad de Huancayo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Recién llegando, preparando todo con antelación para el espectáculo que vamos a traer para este viernes 15 y sábado, 16 de febrero, por el Mes del Amor, una comedia que se llama Nosotros, que nos amamos mucho y que estaremos pues en el Teatro Nuevo del Open Plaza, ¿no? Aquí en Huancayo. Bueno, coménteme más o menos de qué trata esta comedia que se van a presentar acá. Es una comedia de situación de parejas, ¿verdad? Ajá. Desde la vida cotidiana de las parejas, ¿no? Porque hay parejas que tú crees que su vida es perfecta, ¿no? Pero en realidad en las cuatro paredes se pelea, se dice en la vida, ¿no? Y ahí está basada, ¿no? Más o menos en hechos reales. Sí, es una comedia para reír de principio, afín, una comedia de situaciones y de gags, ¿no? Muy bien planteados que nos llevan pues a identificarnos mucho con la vida de pareja, ¿no? Los esposos, las parejas, los novios seguramente se van a sentir identificados con muchas de las situaciones que van a ocurrir en esta comedia teatral. Claro, y coménteme más o menos quiénes son los que están participando, los actores que van a estar en este gran elenco. Somos dos, somos dos nada más. Yo soy uno de los actores y Ángela Barraca que también es actriz y dramaturga. Es una comedia de dos personajes, de una pareja, digamos, de personajes que pasan las de calle, digamos, para tratar de salvar su vida marital y de pareja, ¿no? Sí, pero todo lleva a la comedia, ¿no? Todo es diversión, risa y así que están todos invitados porque se van a divertir del principio al final. Claro, y dígame cuáles son las fechas de funciones, los horarios. Sí, vamos a estar, como te dije, el viernes 15 y el sábado 16 de febrero en el Teatro del Open Plaza. Las entradas ya se están vendiendo en un módulo, en la parte principal, en la puerta principal del centro comercial. Así que las personas, las parejas, está dirigido a un público familiar que puedan asistir. Va a ser a las 7 de la noche, el viernes y sábado 15 y 16 de febrero. Así que, pues, luego de San Valentín, ahí para que disfruten, pues, de esta gran obra que van a ofrecer, pues, nuestros amigos aquí, Fernando y Ángela. Así que, pues, bienvenidos a la ciudad de Huancayo. ¿Es la primera vez que están por acá? No, ya hemos venido. El año pasado, el anteaño pasado, vinimos con un espectáculo grande que se llamó La Carpa del Horror. Vinimos a competir con los circos, hicimos una carpa inmensa aquí en el Óvalo Sumar. Estuvimos casi un mes trabajando con una historia de terror que caló muy bien, porque nos fue muy bien. Al final tuvimos que cortar la temporada porque ya estábamos planificando otro espectáculo, pero con público lleno, ¿no? Unas 400, 500 butacas, digamos, teníamos el espacio y nos fue muy bien. Por eso hemos regresado después de mucho tiempo con esta comedia. Esperemos que nos vaya igual también para poder tener la oportunidad de traer nuevas cosas, digamos, a Huancayo. Claro, ¿no? Tener buena acogida para que puedan disfrutar, pues, todas las veces y todo el Valle del Mantaro de esta gran comedia que nos van a ofrecer, por supuesto. Y, pues, haga una invitación a todas las veces para que, pues, puedan ir a disfrutar de este hermoso show. Sí, invitamos a las personas que quieran asistir, a divertirse, a ver una comedia y situaciones. Quiero agradecer también muy fehacientemente a las empresas que colaboran con la cultura y nos traen como Transportes Turismo Raraz y Gyms Listas, que se está vendiendo a nivel nacional. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Sí, Transportes Raraz y Gyms Listas, Gyms. Muchas gracias. Y al Open Plaza que ha confiado en nosotros, en Rojo y Blanco Producciones, podemos compartir la página también, Rojo y Blanco Producciones. Estamos teniendo el primer espectáculo, el Open Plaza, y pensamos traer un poco más, algunos más, más adelante, ¿no? También les invito a que visiten la página Rojo y Blanco Producciones. Ahí vamos a poner todo lo que vamos a traer durante el año, porque también vamos a venir con clases maestras de actuación, con clases para niños de actuación también, ¿no, Fernando? Sí, así es. Yo soy profesor de teatro, también tuve la suerte de dirigir algunas series de televisión para América Televisión. La última que hice fue dirigí, produje y escribí los guiones Ciro, el ángel del Colca, sobre la desaparición de Ciro Castillo Rojo en el teléfono del Colca. Hicimos una miniserie de 40 capítulos para el canal más importante del Perú, que es América Televisión. Próximamente vamos a estar haciendo una película este año, a mediados probablemente, que es una comedia también. Las comedias están en moda en el cine también. Así que vamos a aprovechar la coyuntura para presentar esta película, ¿no? Claro, ¿no? De hecho, en nivel cinematográfico, en comedia, aquí en el Perú nos está yendo muy bien. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, todos se encuentran invitados a este evento. Y dígame, ¿el show va a llegar a otros departamentos del país o...? Mira, hemos estado ya en Guaraz el año pasado, ¿no es cierto? Vamos a presentarnos también en Lima. Es una comedia que la estamos llevando a diferentes lados, porque es una comedia que cala bastante, digamos, en el público, porque es una comedia, como te digo, de situación. La gente se identifica con eso. Y además es muy económica, solamente tiene dos actores, así que es mucho más fácil llevarla. Claro, claro, es más llevadera, digo. Ya tienen que ver los que se van a casar, los que están de novios y los que están casados. Y los que se han divorciado. Los que se han divorciado también, para ver lo que no hicieron. Claro, lo que no hicieron bien, por supuesto. Lo que no hicieron bien. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa, por haber aceptado la invitación. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical. Recuerden que están totalmente invitados, ¿es cierto? Muchas gracias, muy amados. Los esperamos en el Open Plaza. Vamos a una pausa musical y regresamos.